La Megalópolis Histórica de México La Megalópolis Histórica de México Una producción de Canal PAI para IberoTV El canal de la Universidad Iberoamericana La Megalópolis Histórica de México 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 negro va a encontrar puro negro sin hilo. Yo pues siempre me basé en toda esa pintura clásica, desde los griegos, los romanos, todo eso fue mi fuente de inspiración, pues bueno, la filosofía que tuve que estudiar por fuerza por mi carrera, me acercaba mucho a todo esto, mis viajes, estoy pintando todo ese tipo de cosas que a mí me generan en un sentido universal una forma de plasmar mi lenguaje. Lo más importante de todo esto es no perder de vista que estoy haciendo una reinterpretación, como te digo, incluyendo ciertos elementos modernos, como ya te dije antes, de cuestiones urbanas como el graffiti, como pues no sé, un poco de temas publicitarios, muchas veces utilizo formatos que utilizan las portadas de revistas, de modas. Es que es el mundo de nuestra época. Mira, tenemos que incluirnos en este mundo, no podemos negarlo, yo me divierto mucho haciendo esto y pues me ayuda también a pulir mi técnica de tal forma que yo pueda llegar a un punto que me gusta, sin invadir al artista, tener un poco de voz propia y que la gente pueda sin tener que uno explicarles, entender algo de lo que está viendo. Esa es la idea de las imágenes arquetípicas. Y pues francamente, hoy en el arte, yo no soy nuevo haciendo esto, estas combinaciones, hay una corriente alrededor del mundo haciendo este tipo de cosas, cada quien también con su ingrediente particular. Yo hasta hace poco me enteré cómo se llamaba esta corriente, fíjate qué curioso. Yo llevo años haciéndola, pero se llama Hyperpop, que es como hiperrealismo pop. Ya ves que el arte pop, las épocas de Basquiat, de Warhol, pues era mucho también como lo que hace Banksy ahora, que pues es pintura instantánea. Que no se puede llamar pintura porque son técnicas artísticas que no tienen mucho que ver con la pintura. Muchas veces no metían una sola pincelada, a excepción de Basquiat, ¿no? Utilizan aerosoles, impresiones en todas sus modalidades, utilizan colores distintos, etc. Entonces, partiendo de esa base, creo que todo lo que se está utilizando ahora en el arte contemporáneo de esta línea, está rescatando ya también, gracias a que muchos coleccionistas lo están demandando, más trabajo, más horas de vuelo. Y puede ser de gusto, ¿no? O sea, sigue siendo las otras... O sea, yo preferiría un tipo de obra así, por ejemplo. Que nada más abstracto. Efectivamente. Ahora están pidiendo más horas de vuelo, que se justifique más el trabajo del artista, ¿no? Porque hay una corriente tanto de artistas como de críticos de arte que ya están rompiendo con ese arte moderno recalcitrante de instalación, de arte conceptual, de miles de cosas que en función a lo que estamos viviendo, la gente ya tiene más información. Yo creo que también tiene que ver mucho con eso y tienen una capacidad de apreciar, curiosamente... El hilo negro del que hablaba. Efectivamente, que no existe, insisto. ¿Sí me entiendes? Para mí es un ejercicio creativo de empezar a juntar muchas imágenes y armar un todo en un lienzo. ¿Sí me entiendes? Muchas veces los cuadros van saliendo poco a poco. No tengo una idea predeterminada. A lo mejor escojo una imagen y parto de ahí para poder seguir trabajando en ella. Y pues quedan estas cosas que, bueno, tienen una parte lúdica, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y se refleja un poco, siento yo, mi carácter de no estar tan... tan amarrado, de tener un poco de libertad. A pesar de que un trabajo de este tipo requiere mucho esfuerzo técnico, muchas horas de trabajo, pero que el concepto en sí te divierta, porque a veces pues estar referente a un lienzo es un poco tedioso, ¿no? Y te quita el tedio el ir pensando qué más le puedes poner. De repente, de aventar un escurrimiento, errores premeditados de alguna manera. Bueno, muchas veces una obra maestra requiere de como añejamiento, ¿no? El tiempo. Efectivamente. Por ejemplo. El tema que me gustaría mencionarte es que muchas veces el arte hoy en día exige un poco de velocidad, de estar trabajando a un ritmo muy fuerte para poder juntar una colección, poder exponerla, ¿no? Este... y no tienes tiempo para lo que se llama inspiración, yo lo llamo ejercicios creativos. Y tienes un canal de apertura que te permite estar absorbiendo todo lo que ves en todos lados, llámese noticias, lo que ves en la calle, lo que ves en otros artistas, para poderlo plasmar en la obra, ¿no? Y... y pues bueno, o sea, el respirar en sí ya es una influencia para poder estar trabajando esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? Pues que tienes muy buenas influencias. No, pues te agradezco mucho. Y aparte, mucho talento, ¿eh? De Dios me acuerdo, desde la primaria, cuando digo que hablas, pues pues... Y muchas felicidades, ¿eh? Porque se ve que esto es todo un éxito, ¿eh? Te lo agradezco ríguitamente, espero que sea el principio de otras cosas, este... y bueno, como lo platicábamos, estoy por irme fuera de México y la idea es, pues, expandir horizontes y poner el nombre de México en alto, ¿no? Pues vas a tener ese éxito, vas a ver. Y dame la oportunidad de agradecer a Ibero TV y en particular a la Universidad Iberoamericana, que es mi alma mater, este... porque gran parte de todo esto es haber estado estudiando el Ibero, siendo parte de esta filosofía humanista que muy bien la imparten los jesuitas, es algo que yo llevo conmigo todos los días, ¿eh? Toda esa libertad creativa y de pensamiento y que me sirve. Es gracias a muchas de las cosas que pude aprender con grandes maestros que tuve en la universidad. Sí, mucha libertad, ¿no? Eso es bueno. Pero libertad razonada, ¿eh? Porque la libertad realmente no existe, se te acota cuando empiezan las responsabilidades, y eso te lo enseñan muy bien, ¿no? Esa responsabilidad con libertad o como lo quieras llamar, ¿eh? Buena definición. Parte de esa filosofía ignaciana, porque necesita mucha disciplina también, ¿no? Y pues poder gritar, pero saber por qué está uno gritando, ¿no? Porque uno nada más grita por gritar, entonces es mejor quedarse callado si no tiene uno nada que decir. Fíjate, por eso me gustó también ver en tu discurso a Santa Teresa, porque yo creo que Santa Teresa en algún momento también se alimentó de los artistas renacentistas. Efectivamente. Y ella evolucionó en su religiosidad y se desató de la tiranía eclesial de esa época gracias a artistas del Renacimiento. Efectivamente. Y lo entendió perfecto Bernini. O sea, en un éxtasis él lo interpretó así. Efectivamente, ¿no? Y bueno, el erotismo que sabe manejar Bernini como nadie, en todos esos escultores, o sea, ha sido muy emulado personalmente yo, pues creo que es algo que finalmente va a ser difícil de lograr. Para mí es un homenaje a esos artistas, digo, en mi obra, porque es lo único que puedo hacer, homenajearlos, ¿no? Ya, bueno, y con maestría, ¿eh? Muchas felicidades. Te lo agradezco. Pues muchas, muchas gracias por la entrevista, Manuel. Gracias a ti, amigo. Mucho éxito. Qué gusto de verlo. Igualmente. Saludos a todos. Nos vemos pronto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación, el tenor José Guadalupe Reyes y la pianista Araceli Salazar, producido por la Coordinación de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nos presentan tres fragmentos del concierto de Lid Alemán, con obras de Robert Schumann y Richard Strauss en el Museo Nacional de Arte, grabado por Canal Pai. A continuación, el tenor José Guadalupe Reyes, A continuación, el tenor José Guadalupe Reyes, Días L coff Gustavo Reyes, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video